La palabra clave de esta década en el trabajo en materia social, pero en muchos otros ámbitos, es la de redes, la de alianzas, la de networks, la de conexiones que unen los puntos fuertes de cada uno de los elementos de esa red y transforman la red en una red sólida, en una red que es capaz de ofrecer elementos de excelencia. Nosotros como empresarios, nosotros como empleados, como trabajadores, tenemos un compromiso con nuestro país. El gobierno no puede solo, se requieren de alianzas, de alianzas, empresas, fundaciones con gobierno, pero al mismo tiempo, empresas con otras empresas, para que el impacto sea mayor. Mi compromiso también en la fundación es el ver cómo otras organizaciones apoyan y ver cómo podemos sumar esfuerzos. Que 5 y 5 no sean 10, sean 20. ¿Por qué? Porque se multiplica, es exponencial. Eso es algo muy importante. Creemos que es importante crear alianzas y generar este trabajo en equipo, tanto con otras organizaciones como con personas que apoyen esta misma labor, para que se genere esta, pues se potencialicen los proyectos, ¿verdad? y podamos realmente hacer un cambio. Esta convocatoria va dirigida a todas las organizaciones que quieran, desde sus entrañas, cambiar nuestra sociedad. Yo creo que las líneas modernas de la responsabilidad social corporativa pasan por efectivamente construir alianzas con la sociedad civil, no tenerle miedo a la transparencia, adoptar códigos de derechos, de derechos humanos, pero de derechos también en el ámbito del trabajo, tener buenos salarios, tener una buena relación laboral con quienes están empleados por la empresa y ofrecer al mercado productos de gran calidad, de mejor calidad de lo que se solía. Yo creo que esa es una fórmula ganadora y me da la impresión de que en eso también las redes pueden ser muy útiles. Yo creo que es importantísimo que nos involucremos en los programas sociales. Tenemos que coadyuvar con el gobierno en el crecimiento socioeconómico del país. Esto no se logra con actitudes pasivas. Hay un dicho que dice que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. En la medida que la gente, los empresarios, se involucran en los programas, es como una cadena, los mismos empleados se van involucrando. Si no hay comunidades sustentables, no podemos tener un negocio sustentable. Entonces, partiendo de ahí, creo que es muy importante la suma de cada una de las instituciones, tanto privadas como gubernamentales, como asociaciones civiles, para sacar el país adelante. Y desde luego, creo que un buen ejemplo de cómo se han creado estas sinergias ha sido la última conferencia mundial del SIDA, en donde todos, la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos, los parlamentarios, los activistas, las personas que viven con SIDA, han contribuido a un mismo propósito. Esto sería muy difícil para nosotros como gobierno hacerlo, tener que estar contratando más personal dentro del sector salud, dentro del gobierno, para poder lidiar a personas que están en la calle, en las plazas y en sitios de reunión. Entonces, en donde ya estás, con lo que ya haces y con lo que te motiva, o sea, ir adentro de ti y decir, esto me encanta, quiero hacer esto, voy a hablarle a este instituto, ¿verdad? Y generar ese cambio, movernos. Sobre todo, invitarlos a sumarse una causa, no tienen que ser muchas. Una causa, conocerla, vivirla, para después poderla amar. Gracias.